Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar de la importancia de la conexión mente y cuerpo. Esto es fundamental para la salud mental porque reconoce y enfatiza la influencia bidireccional y compleja entre nuestras experiencias mentales y nuestro bienestar físico. La mente y el cuerpo están intrínsecamente conectados en las experiencias del estrés. El estrés crónico puede manifestarse físicamente a través de síntomas como dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular, entre otros. Y las emociones tienen un impacto directo en la salud física. Sentimientos como la ansiedad, la tristeza o la ira pueden influir en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el sistema inmunológico. Aprender a manejar estas emociones puede mejorar la salud física y reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés. Cuando la mente y el cuerpo están en equilibrio se promueve un estado general de bienestar. Esto incluye sentirse más enérgico, concentrado y capaz de enfrentar los desafíos cotidianos con mayor claridad y calma. En resumen, la conexión mente-cuerpo es esencial para la salud mental porque permite comprender cómo nuestras emociones, pensamientos y experiencias afectan nuestro estado físico y viceversa. Al cultivar esta conexión y promover un equilibrio saludable entre mente y cuerpo podemos mejorar significativamente nuestro bienestar general y la calidad de vida.